Hola, esta canción es para ti, mami, escúchala Yo solo quiero amar, yo solo quiero amar Mi corazón te pertenece una y otra vez Una y otra vez Nunca dejó de amarte La distancia no fue suficiente Para que yo te pudiera olvidar Te pienso día y noche Te quiero, te quiero Y tú lo sabes Yo solo quiero amar Yo solo quiero amar No importa si estás lejos No importa si estás en Marte Yo en la Tierra y tú en Marte Pero este arte me hizo amarte Mi corazón te pertenece una y otra vez Una y otra vez Nunca dejó de amarte La distancia no fue suficiente Para que yo te pudiera olvidar Como el agua, como el sol Te necesito a cada instante Amor Yo solo quiero amar Te necesito Y tú lo sabes Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amar Vuelve mami Que te necesito Necesito Aquel cariño Aquel amor Necesito esa oportunidad Esa oportunidad de amar Y solo tú me lo puedes dar Yeah, mami No, nada No, nada Vuelve mami Le poreño Era la alta